Hola amigos, bienvenidos a Gol México, te recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la liga MX. Dentro de varios cotejos para culminar la fecha, Atlas se medirá con Atlético San Luis en la decimocuarta jornada de la apertura 2022 por la liga MX. Nos acercamos a lo que va a ser el desarrollo de un partido más que interesante, donde la decimocuarta jornada de la apertura 2022 por la liga MX cuenta con Atlas enfrentándose al Atlético San Luis. Dicho partido es este domingo 11 de septiembre en el Estadio Jalisco, como estadio pautado desde las 18.5 horas de México, agregado que se puede mirar en directo hacia México vía aficionados y en Estados Unidos por Fútbol TV. Ojo con este jugador de San Luis, ha dado buenos chispazos con su velocidad y técnica, pero Vitinho no ha podido entregar regularidad que él hubiese deseado, aunque cabe recordar que apenas es su primer torneo y el conjunto potosino se mantiene en zona de reclasificación. Ojo con este jugador de Atlas, a pesar de la mala temporada del Atlas, quien ha tenido un buen rendimiento, sigue siendo Julián Quiñones, que tomó su segundo aire cuando llegó a los rojinegros y que la ofensiva del Atlas cambia completamente cuando el balón pasa por sus pies. Cuando juegan Atlas vs Atlético San Luis por la apertura 2022 de la liga MX, el juego Atlas vs Atlético San Luis se llevará a cabo este domingo 11 de septiembre en el Estadio Jalisco por la decimocuarta jornada de la liga MX. Horario por país, México desde las 18.05 horas, Estados Unidos desde las 16.05 horas PT y 19.05 ET. Transmisión, ¿Cómo ver en vivo el partido del Atlas vs Atlético San Luis? El encuentro entre Atlas vs Atlético San Luis será transmitido a través de aficionados para todo México, sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos podrás verlo por Fútbol TV y TUDN. Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.